Música Muy bien, vamos a ver Profinet es un protocolo basado en industria de Ethernet pero a fin de cuentas es Ethernet es decir lo que yo hace por debajo es Ethernet lo que hace Siemens es sobre ese hardware y sobre ese protocolo implementa un procedimiento de obtener tiempo real pero aquí vamos a tener dos tipos de comunicación a través de la interfaz Profinet de los 1200 y 2500 realmente tenemos dos tipos de comunicaciones, una es una comunicación acíclica, una es una comunicación que no es en tiempo real y por otro lado sí que puedo tener comunicación cíclica es decir, una comunicación en la que yo sé cuánto va a tardar un paquete es decir, cuánto el tiempo de sondeo de todos los dispositivos que estén en la red, ese sí que lo puedo tener trasado y dentro de ese tipo de comunicación cíclica hay dos versiones una más rápida con tiempos de unos 10 milisegundos y otra perdón, de menos de 10 milisegundos y otra con tiempos de más de 10 milisegundos que eso es otra cosa es decir, las que vamos a ver hoy son comunicaciones acíclicas son comunicaciones a través de internet industrial pero no son comunicaciones en tiempo real es decir, puede haber una fracción de de tiempo de retraso en el envío de los paquetes porque a fin de cuentas están basados en TCP en el protocolo de transmisión de datos que se te garantiza la seguridad de la comunicación lo que no te garantiza es que llegue el tiempo porque son paquetes que van sin reloj depende de la congestión de la red y de todo lo demás lo que sí puede hacer es el otro procedimiento que además todos los 1200 y todos los 1500 además son controladores de ese protocolo es que realmente aquí lo que vamos a tener por un lado es Profinet y por otro lado vamos a tener Profinet IO que viene a ser el Profibus DP la implementación en Ethernet de Profibus DP bueno entonces por un lado tenemos Profinet donde tenemos comunicación UDP y son TCP el TCP normal e incluso Modbus TCP y por otro lado tenemos Profinet IO esta sí que es en tiempo real y lo que es eso la evolución de lo que era Profinet de lo que era Profibus adaptación a una interfaz Ethernet pero prácticamente bueno salvo que la velocidad de transmisión es mayor pero una adaptación equivalente a lo que es Profinet para los buses de campo ¿qué vamos a encontrar por cada uno de ellos? en Profinet comunicación asíncrona que no es en tiempo real aunque pueda ser muy rápida y apenas haya retrasos no es comunicación en tiempo real pues ahí nos vamos a hacer la supervisión y la comunicación con el programador con el PC la comunicación con dispositivos HMI con pantallas táctiles es Profinet es decir es comunicación asíncrona no hay tiempos tasados comunicación con otros dispositivos Siemens como puede ser mediante las funciones que veremos hoy que son Putiget y Tseni y Tercit y también comunicación por protocolo libre antes me habéis preguntado cómo si podemos a través de CERN comunicar con otro PLC sí en protocolo libre ahora hace falta que el paquete que enviemos el otro lo sepa interpretar normalmente pues la forma más simple suele ser hacerlo por Modbus y por otro lado tenemos comunicación en tiempo real que sería Profinet IO y con esto ¿con qué nos vamos a comunicar? pues con otros esclavos inteligentes por ejemplo puedo conectar 2200 uno como maestro como controlador IO y el otro como esclavo inteligente es decir que hace sus operaciones pero además reserva una parte de su área de memoria para transferirlo al otro entonces puede funcionar de ambas formas también con periferia descentralizada como pueden ser las ET200 SP las que son de Profinet y aquí tengo dos dos tipos de comunicación la comunicación RT y la comunicación ITR en esta primera perdón dije antes 10 milisegundos quería decir 250 microsegundos y menos de 250 microsegundos es decir son ambos estos dos protocolos son protocolos de tiempo real pero en un caso puedo conseguir velocidades mucho mayores ¿qué necesito para este tipo de comunicación? necesito saber exactamente en qué puerto está conectado cada equipo uno sin topología es decir yo simplemente tengo un switch y los conecto como quiera entonces el switch se encarga de hacer la gestión y enviar los paquetes por donde toca y si quiero máxima velocidad los tengo que comunicar especificando la topología es decir tal equipo está conectado al primer conector o al segundo conector de tal otro si meto un switch le tengo que decir tiene que saber en qué conector del switch está puesto en cada uno de los puertos porque así es como consigue transmitir los datos de forma muy rápida y el problema que tiene eso es que si yo cambio un cable lo cambio de un switch a otro me va a dar un error porque ya no va a ser capaz de establecer la comunicación pensad que estamos hablando de esos tiempos de ciclo de 250 microsegundos es decir es prácticamente como tenerlo conectado al propio PLC es además el puerto es decir en la comunicación de RT en tiempo real no hay problema es decir da lo mismo que esté en un puerto o en otro digamos que le da tiempo a enviar los paquetes y llegan pero esto está mal no es ITR es IRT en la comunicación isócrona de tiempo real entonces sí que necesito saber la topología exactamente que está conectado donde bueno la identificación de las interfaces PROFINET pues ahí lo tenemos la interfaz se especifica con la letra X puede ser X1 X2 etcétera el P es el puerto y el R si se trata de un puerto en anillo por ejemplo pues X2 P1 sería la segunda interfaz del PLC con un único puerto P1 esa interfaz solamente tiene un puerto supongamos que tenemos un este sería un 1500 un 1516 tiene un puerto con una interfaz solamente con un puerto y después tengo otra interfaz con dos puertos que además están en anillo que permiten hacer un cierre de círculo para la comunicación y en este caso además pues este PLC pues dispone de una de una tercera interfaz de PROFIBUS ¿qué es lo que podemos? no es lo mismo Ethernet que PROFINET no es lo mismo es decir PROFINET es es una versión industrial de Ethernet y lo que permite cada uno de ellos son cosas distintas es decir por PROFINET pues podemos hacer todo esto podemos utilizar un controlador IO un iDevice comunicación S7 protocolo abierto hacer un web server y MRP que no sé lo que es pero bueno eso lo corto ahí en el vídeo y no mientras que por Ethernet no puedo utilizarlo como controlador IO no lo puedo utilizar como iDevice y MRP tampoco lo podemos hacer por PROFINET vas a poderte conectar al PLC como por Ethernet pero además PROFINET tiene otras prestaciones que un puerto Ethernet normal no puede darte como es el caso de controlador IO por ejemplo o conectar un iDevice los medios de transmisión pues lo de siempre es lo que es el medio y la interfaz es la misma que en Ethernet lo único vamos a a 100 base T normalmente la velocidad siempre va a ser 100 megabits y vamos a tener interfaz eléctrica vamos a tener fibra óptica ya había fibra óptica en PROFIBUS y vamos a tener también el wifi ondas electromagnéticas bueno para la migración eso lo vamos a hacer sobre la marcha siempre tened en cuenta que en PROFINET aunque a nosotros no nos no nos aparece o normalmente no nos molestamos en configurarlo aparte de la dirección IP del proyecto siempre vamos a tener un nombre de dispositivo es por así decirlo una doble de seguridad tú no solamente te conectas a una dirección IP sino que además te conectas a un dispositivo con un nombre concreto ¿por qué? porque la dirección puede cambiar la dirección IP de un equipo podría cambiar pero el nombre de dispositivo en principio no entonces deben coincidir ambos deben coincidir la dirección IP del equipo con su nombre si no coinciden ambos te va a dar un error de comunicación y así además tiene la garantía que si tú por ejemplo te equivocas y metes otro dispositivo en la red y erróneamente lo hacienda en la misma dirección si el nombre no coincide no se va a comunicar con el con el maestro con el otro entonces normalmente el nombre de dispositivo se le deja al sistema operativo que lo genere y lo convierta para comunicarse conexiones asíncronas estamos hablando de conexiones que hemos dicho antes que no son de tiempo real aunque no me van a permitir comunicar e intercambiar datos entre los PLCs aquí estamos hablando de hasta un máximo de 16 dispositivos con un máximo de 256 submódulos y hablaríamos de comunicación S7 user datagram protocol UDP ISO con TCP y TCP normal esas son las posibilidades de conexión también hay que comentar que las últimas versiones ha habido cambios en las CPU versión 4 son distintas Otro tema que no hemos entrado ahora es el tema de los recursos de conexión es decir ¿a cuántos dispositivos se puede conectar un PLC? pues depende del modelo en principio un 1200 tiene 38 recursos de conexión disponibles que van repartidos de esa forma donde se reservan 8 recursos de conexión para comunicación S7 y otros 6 para comunicación libre comunicación libre sería el enviar y recibir se reservan 12 para conexión con pantallas táctiles porque con la pantalla táctil puede llegar a ocupar hasta 3 recursos de conexión es decir depende si solamente visualizamos sería un recurso si necesito escribir datos entonces empiezo a ocupar más recursos de conexión eso en cuanto a un 1200 en el caso del 1500 pues aquí tendríamos este es un 1513 donde tenemos 128 recursos de conexión disponibles frente a los 38 que tiene el 1200 si vas a un 1516 o dispositivos de mayor potencia veremos que tengo más recursos de conexión pero el número máximo lo que no puedo hacer es agotar los recursos de conexión disponibles lo que nada me impide es con los recursos de conexión disponibles habré de cerrar puertos es decir yo establezco la comunicación y después una que he transmitido los datos la cierro entonces ese recurso de conexión me queda liberado y puede ser utilizado por otro equipo pero bueno ahora haremos un par de ejemplos bueno ahí teníamos en principio los protocolos de instrucciones de comunicación posibles que instrucciones utilizan lo que vamos a ver nosotros va a ser solamente comunicación S7 con PuttyGet y comunicación TCP con TSEM y TRC bueno y eso la versión 4 del firmware realmente es un PLC distinto en fin eso lo comentamos ahora porque tendremos que especificar qué versión de las instrucciones vamos a utilizar porque resulta que de estas instrucciones hay tres o cuatro versiones entonces dentro del mismo proyecto tengo que usar la versión que toca o sea no hay problema es decir la que soporte pero si tengo una CPU versión 4 y una CPU versión 3 la CPU versión 3 no soporta la última versión de estas instrucciones entonces no las podré utilizar porque dentro del proyecto deben ser coherentes y deben ser el mismo la misma instrucción entonces me hubiera forzado a que en el CPU más nuevo puedo utilizar un juego de instrucciones anterior también debe ser una versión igual o inferior sí y debe ser la misma en todo el proyecto es decir si tengo quien me va a marcar el juego de instrucciones el PLC más antiguo que tenga si todos son de la última versión sí que puedo utilizar el juego de instrucciones más nuevo con todos pero en cuanto tenga un PLC de versión anterior obligatoriamente me veo forzado a utilizar una versión más antigua del juego de instrucciones hay pequeñas variaciones la variación más gorda pues es la última que incorpora nuevos protocolos de comunicación ¿y qué tamaño de datos puedo enviar? pues en principio ahí lo tendríamos hasta 8192 bytes salvo que utilice este que entonces ahí me quedo en 1472 en la comunicación Putiget que es comunicación S7 es bastante más reducido y nos vamos a 222 bytes que es el máximo que podemos enviar aunque tiene alguna cosita que la hace interesante la parte de comunicación en tiempo real la veremos en otro momento es la comunicación con esclavos inteligentes y con periferia descentralizada que ya hemos dicho que aquí sí que tengo tiempo real y puedo tasar puedo tasar exactamente el tiempo aunque requiera especificarlo en la topología que ya hemos dicho que ya hemos dicho